Buenas tardes familia, buenas tardes Israel y a todas las naciones, pues aquí estamos, somos el pequeño santuario y aquí estamos para traerle el nuevo evangelio que nos ha dicho Cristo, que debemos de predicar a todo el mundo y cuando Él dice a todo el mundo es a todo el mundo, primero que todo quiero, mi nombre es Elisha Ben Israel que significa hijo de Dios, Ben Israel significa hijo de Dios y mi nombre es Elisha, ok, y el que tengo aquí conmigo es mi hermano Isaac Ben Israel, él va a ser el que lee, tengan un poco de paciencia con nosotros y con él porque resulta en falta de que él es puertorriqueño pero ya saben, nacido y crecido aquí en los Estados Unidos, su español es muy malo y estamos haciendo lo mejor que podemos para traerle este evangelio, ok, este evangelio es la palabra de Cristo, ok, la palabra de Cristo que muchos malinterpretan, ok, es del Nuevo Testamento pero algo le tengo que decir, muchos se inclinan más al Nuevo Testamento y sacan del contexto las palabras que hay en el Nuevo Testamento porque no conocen el Viejo Testamento, ok, para entender el Nuevo Testamento tienen que conocer conocer el Viejo, porque ambos se van mano a mano, ok, ambos se van a dar la mano y el Nuevo Testamento es el que santifica al Viejo y viceversa, ok, así que no tomen, no digan, ay, es que yo no le hago caso al Viejo porque el Viejo es muy esto, el Viejo es muy otro, no, 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 Cristo y todos los profetas de la Biblia tuvieron que seguir el Viejo Testamento, ok, hasta Cristo lo siguió, porque Cristo dijo, yo me tengo que ir, escucha lo que dijo, escucha lo que dijo Cristo, yo me tengo que ir para que pueda venir, él quiere, léeme eso en, 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 Juan capítulos, capítulo, 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 capítulo Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ok, entonces si Cristo no se hubiese ido de nuevo donde está el Padre Dios Él no hubiese mandado el Consolador y que es el Consolador, el Consolador es la Biblia que Él nos dio para que sigamos ok, la Santa Biblia esta Biblia es la versión de Reina Valera Santa Biblia la versión de Reina Valera no compren otra porque todas las otras están reescritas y los nombres, las palabras en la Biblia están cambiadas ok, y el hombre blanco o los romanos han hecho para confundir a nuestra gente por eso es que nuestra gente está confundida completamente que no saben ni donde pisan no saben cuál es su pie, cuál es de arriba, cuál está abajo cuál es la cabeza, cuál es los pies ok, entonces les digo compren la Reina Valera no compren otra, otra Biblia que no sea la Reina Valera porque o si no van a salir confundidos ¿por qué? porque muchos han estado allá afuera predicando la palabra de Dios pero ¿qué hacen? predican mentiras no predican lo que realmente es y hoy estoy aquí para traerles parte de ese Evangelio que Dios quiere que Cristo quiere que pongamos allá afuera para que su gente para que su gente, Israel y todas las otras naciones tengan un ejemplo tengan entendimiento lo que Él quiere que hagamos ok otra cosa le quiero decir es esto Dios dice Cristo dice que debemos de vivir bien con todo el mundo ok ser honrado vivir en armonía con todo el mundo más con tu propia gente que que está en la en la verdad que conoce el Evangelio oíste vivir bien con todo el mundo y cuando dice todo el mundo es todo el mundo y ahí se lo vamos a demostrar hoy porque muchos hay muchos hermanos que están allá afuera predicando la palabra pero ¿qué hacen? ¿qué hacen? hablándole mal a la gente que hay afuera ¿me entiendes? diciéndole todas clases de palabras no Cristo no mandó a hacer eso Cristo nos dijo que debemos de estar debemos de estar en armonía con todos hacerle saber la verdad a la gente ok y eso es lo que nosotros estamos aquí haciendo llevándole la verdad a nuestra gente a Israel y a todo el mundo para que sepan quién es quién en este mundo ok pero la verdad tiene que llegarle a la mente a todos ok tiene que llegarle entonces nosotros estamos aquí para todos ok nuestros hermanos que están allá afuera haciendo todas clases de video y mentándole hasta la madre a a sus propios hermanos ellos no saben que ellos son sus hermanos ¿me entiendes? ellos creen que están haciendo bien pero hoy les voy a demostrar que ellos están haciendo mal ok que cuando que Cristo dice que cuando ellos creen que saben algo no saben nada ok entonces esta es va a ser parte del evangelio porque el evangelio de Cristo es largo entonces tengan un un poco de 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 paciencia con nosotros mientras que les mostramos esto hermanos hermanos vamos abre a a a Isaías capítulo 28 versículo 10 para hacerle entender a nuestros hermanos como realmente deben de estudiar la Biblia y lo que dice Dios vamos a estar en el viejo testamento y en el nuevo ok adelante mi hermano el libro de Isaías capítulo 28 verso 10 porque mandamiento tras mandamiento sobre mandamiento tras mandamiento que es un mandamiento los mandamientos que mandó Dios a Moisés para que para que no los diera a nosotros los de Israel mandamiento tras mandamiento adelante mandato sobre mandato adelante reglón tras reglón línea sobre línea un poco aquí otro poquito allá ok así es que debemos de estudiar la Biblia ok mandamiento sobre mandamiento mandato sobre mandato que es un mandato un mandato es lo que manda Dios hacer quiero que hagan eso eso es un mandato línea sobre línea reglón sobre reglón o sea tú puedes escoger un reglón de aquí y unirlo con un reglón allá pero de la Biblia porque la Biblia está escrita así para todos los que lo estudian un poquito aquí un poquito allá reglón sobre legrón línea sobre línea así es que uno llega a entender lo que Dios realmente quiere que su pueblo su mundo entienda ok otra cosa que le quiero decir quiero que sepan que Dios ama a todos menos a quien menos a los idomitas la Biblia misma lo dice pero ama más al que está en la verdad el que sigue su paso ¿por qué? por el simple hecho una persona ponte ponte en mi lugar o tú que estás viendo este programa ¿me entiendes? este video ¿tú vas a inventar o hacer algo que tú odias? no tú nunca vas a inventar o hacer algo que tú odias entonces lo mismo es con Dios Dios no va a hacer o inventar algo que Él odia eso no está en humanos nadie todo el que inventa o hace algo es porque le gusta hacerlo ¿me entiendes? entonces Dios no odia lo que Él ha hecho Dios ama lo que odia su forma de pensar las maldades que tenemos por dentro pero algo que sí te he dicho odia a los idomitas porque Él hizo estos idomitas por Él hizo estos idomitas por algo especial ¿ok? Él hizo estos idomitas para hacer cierto trabajo porque estos idomitas son los que son los hijos del diablo entonces ellos son los que hacen toda la maldad en este mundo ellos son los que Dios usa para ir en contra de los pueblos o sea de las naciones que Él quiere que vayan como le hemos dicho antes Dios ha hecho lo bueno y lo malo ¿ok? entonces en este mundo consta de dos está lo bueno y lo malo ¿quiénes son los buenos sus pueblos ¿quiénes son los malos? es los idomitas y ¿de dónde detienen los idomitas? de esaúd hijo de Jacob ¿ok? no hijo de ayúdame con ese nombre de mi hermano de Isaías no perdón de Isaías no Isaías Isaías Jacob es hijo de Isaías ok el primer hijo de Isaías y Jacob es hijo de Isaías ok es es padre de los idomitas y Jacob es padre de los israelitas estudien su biblia y eso lo van a ver ok entonces este mundo se compone de dos del malo y del bueno y en el medio hay otras naciones pero este malo y bueno es Jacob y Esaúd entonces Esaúd es todo el que hace la maldad en este mundo Dios lo hizo para ese propósito ok para ese propósito Dios lo hizo y que podemos decir decirle a Dios podemos preguntarle porque lo hizo no el hace con nosotros lo que el quiere ok el hace con nosotros porque porque las cosas que el hace lo hace para el ok no para nosotros para el y el tiene su propósito mi hermano si queremos mostrarle algo que todo en la biblia ha sido hecho por él y para él ok y las escrituras que hay aquí su espíritu es el que lo ha dado su ha salido de su boca y su espíritu es el que lo ha dado para que para que lo tengamos hoy hermanito vamos a Isaías capítulo 34 versículo 16 Isaías capítulo 34 versículo 16 inquirid en el libro de Jehová inquirid se deniga ¡Gracias!